Nos encaminamos hacia Freila... ...otro pequeño pueblo del altiplano granadino... ...un lugar que además ofrece al viajero... ...diversas opciones para descansar... ...en un ambiente rural alejado del ruido... ...una de ellas es este antiguo cortijo. Este cortijo, las primeras noticias que se tienen... ...son de los años 40, 50... ...en él vivían unas familias que se dedicaban... ...al cultivo del cereal de secano... ...además de ese cultivo... ...utilizaban lo que todo el medio les proporcionaba... ...para salir adelante... ...utilizaban lo que es el esparto... ...utilizaban el olivo, la alcaparra... ...entonces la casa y las habitaciones... ...se han organizado en relación a esos recursos naturales... ...de modo que funcionan como una especie de pequeño museo... ...en donde se explica... ...a través de los materiales que se han restaurado... ...y se han conservado esa actividad... ...en donde además hay unas pequeñas fotos... ...y una memoria... ...que explica también esa actividad... ...va a acabar conociendo un rectazo... ...de la cultura popular de la zona". En uno de los miradores más hermosos de la comarca... ...en el Cerro Jovalcón... ...y a casi 1.500 metros de altitud... ...arranca nuestra siguiente actividad... ...una ruta geológica... ...que va a mostrarnos... ...algunos de los secretos del paisaje que nos rodea. Para que entendáis cómo se formó este paisaje... ...hace 20 millones de años... ...esta zona era todo un mar... ...este mar se fue desecando paulatinamente... ...entonces pasó de ser una cuenca marina... ...a una cuenca continental... ...el Gran Lago se fue desecando... ...porque iban emergiendo las tierras que hay alrededor... ...cuando se iba desecando... ...se formaron los Bad Lungs... ...que son los paisajes de cárcavas... ...que tenemos, que podéis ver aquí alrededor.